Quédate un momento así Si piensas que estoy loco y es verdad un poco Tengo que aceptar, pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí y me explicaba Que el amor es una cosa que se da de pronto En forma natural, lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí y me explicaba Que el amor es una cosa que se da de pronto En tu forma natural Llena de fuego si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Y ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin 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 ti Y tú puedes aprender Y yo leer Que lloro sin ti No te salgas Y tú puedes ir Que lloro por ti Que lloro sin ti Y ya lo entendí Que no eres para mí Y ya lo entendí